Cualquier persona puede llevar aparatos de ortodoncia invisible, inclusive pacientes que han tenido algún tipo de problemas con las encías, pacientes que han pasado en el pasado con enfermedad periodontal, que tienen menos soporte de hueso. Los aparatos de ortodoncia invisible tienen un rango de corrección muy controlado, con lo cual permite que se pueda hacer tratamientos de ortodoncia en pacientes que de otra manera se verían más comprometidos incluso. O sea que es una técnica muy potente que se puede aplicar a cualquier tipo de persona.